El Ayuntamiento de Segorbe constituyó el miércoles por la tarde el Patronato Local de Turismo, que estará en vigor hasta 2023. Se trata de un órgano consultivo de participación, coordinación y gestión, que perteneciendo a la Concejalía de Turismo, tratará de mejorar el sector turístico de Segorbe, contando con la opinión y colaboración de todas las personas y organismos que lo componen. El Patronato, presidido por la alcaldesa Maricarmen Climén, está compuesto por la Concejala de Turismo Ángeles Gómez como vicepresidenta, por la Técnico de Turismo del Ayuntamiento Vanessa Verbís como secretaria, por un miembro de cada partido político con representación en el consistorio, representantes de asociaciones y empresas segorbinas y asesores y expertos en materia de turismo. Así, más de 40 representantes de todo tipo de organismos segorbinos relacionados con el sector se agrupan en este ente, que pretende mejorar nuestra población como destino. En el transcurso de la sesión de Constitución, la vicepresidenta y concejala de Turismo apuntó que la idea es continuar con lo que funciona bien en turismo y mejorar lo mejorable, que el sector turístico en Segorbe tiene que apostar no solo por la recuperación del patrimonio, sino por la modernidad para llegar a ser un destino sostenible e inteligente. Para ello, Gómez destacó la importancia de contar con los miembros de este patronato. Asimismo, cabe destacar la adhesión de tres nuevos componentes del patronato, la Asociación Intramuros de Segorbe, el Centro Educativo de Personas Adultas Edificio Glorieta y el Comité de Hermanamiento de Andernos. Con todo, Ángeles Gómez indicó al patronato local de turismo la intención, desde la concejalía, de crear un calendario anual de reuniones y grupos de trabajo según las necesidades de cada uno de ellos para avanzar en las propuestas de los miembros allí presentes, por lo que la línea de trabajo avanzará en convocatorias periódicas para la participación de este numeroso grupo relacionado con el turismo en Segorbe.